Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Quieren saber cómo solucionar el problema del registro de TikTok? Ese mensaje que te aparece que no cumplís con los requisitos y por eso no podés ser parte de TikTok. Ok, para esto primero que nada nos vamos a ir a nuestra aplicación de TikTok que lo tengo en mi pantalla. Nos metemos a la aplicación de TikTok. Y aquí vamos a tocar en registrarse. Y me aparecen todas estas opciones que ustedes están viendo. Esta opción de aquí abajo, eso es para iniciar sesión, que no es lo mismo. Si ustedes van a colocar, van a elegir con uno de estos, eso es para iniciar sesión, no para registrarse. Para registrarse tienen que venirse aquí abajo, donde dice registrarse. Tal como se lee aquí. Entonces tocamos en registrarse. Y estas son todas las opciones para poder registrarse. Existe para registrarse directamente con la cuenta de Facebook. Y también con la cuenta de Google. Y también con Twitter. Si es que ustedes tienen una de estas cuentas, pueden registrarse directamente con eso. Pero si ustedes no quieren registrarse con ninguna de estas opciones, entonces van a presionar en la primera opción donde dice usar número de teléfono o correo electrónico. Que es ahí donde yo voy a presionar, voy a tratar de registrarme colocando mi correo electrónico. Entonces tocamos ahí. Aquí cambiamos al correo electrónico. Directamente me salió para colocar número que también pueden registrarse con un número de teléfono. Pero lo recomendable es con un correo electrónico. Entonces lo cambio ahí. Aquí obviamente voy a colocar mi correo electrónico. Que es este de aquí. Una vez que ya puse mi correo electrónico, le vamos a dar en siguiente. Siguiente. Esperamos unos segunditos para continuar. Y aquí vamos a verificar esto que nos está pidiendo. Simplemente deslizamos esto. Ustedes ya saben, ¿no? Y soltamos en el lugar verificación completada. Y pasamos donde vamos a crear una contraseña para la cuenta. Después de crear la contraseña, vamos a pasar para colocar la fecha, el mes, el año y todo eso. Que es que el problema se presenta ahí. Entonces colocamos una contraseña aquí. Una vez que pongan la contraseña para crear, asegúrense de que estos puntitos verdes estén marcados en color verde. Porque si no están marcados, su contraseña no es tan segura y tampoco les va a aceptar aquí. No les va a aceptar pasar al próximo paso. Por eso es que tienen que colocar letras, minúsculas, mayúsculas, números y carácteres especiales, como dice aquí. Para que se marquen los tres botones en verde. Una vez hecho eso, esta es la parte donde nos interesa y donde también nos presenta ese problema que es muy molesto para todos nosotros. Entonces aquí normalmente lo que hacemos es seleccionar la fecha. Obviamente seleccionamos la fecha. El mes. Ustedes ya saben, ¿no? Y aquí le ponemos, supongamos que aquí le vamos a poner un año menor a 18 años. Le vamos a poner este año. Y una vez que completemos todo esto, le vamos a dar donde dice siguiente. Le damos ahí y esperamos un rato. Y como ustedes están viendo, aquí me aparece ese error. Lo sentimos, no reúnes los requisitos para formar parte de TikTok, pero gracias por tu interés. Esto me sale porque yo puse un año menor a 18 años. TikTok, que yo sepa, acepta cuentas mayores a 18 años. Que yo sepa es eso. Y por esa razón es que me está saliendo esto que están viendo en mi pantalla. Ahora, yo le voy a dar aceptar y seguramente me va a pedir colocar de nuevo mi correo y todo eso. Voy a seguir hasta llegar aquí y voy a colocar un año que sea mayor de 18 años. Le damos aceptar. Y otra vez continuamos con la primera opción. Le damos que queremos registrarnos con correo electrónico. Le damos siguiente. Y resolvemos este CAPTCHA o verificación. Verificación completada. Ahora aquí vamos a crear la contraseña. Ya tengo creada la contraseña. Le voy a dar siguiente. Y otra vez llegué a esta parte. Voy a seleccionar otra vez. Un año. Voy a poner cualquier fecha porque solamente esto es para mostrarles a ustedes. También el mes. Y vamos a colocar un año. Mayor de 18 años. Vamos a poner este año. Y ahora le vamos a dar siguiente. Y como ven puse un año que es mayor de 18 años. Pero me sigue apareciendo este mensaje que es muy molesto. Ahora le vamos a dar aceptar. Y vamos a poner de nuevo los correos y todo eso hasta llegar aquí. Y vamos a poner un año más arriba. Le damos aceptar. Colocamos de nuevo. Seguimos el mismo proceso. Verificamos otra vez esto. Y aquí creamos la contraseña. Y le damos siguiente. Y aquí vamos a colocar de nuevo cualquier fecha. Porque es solamente para mostrarles. Y vamos a colocar un año muy alto. Vamos a colocar este año. Ahora sí que está muy por encima de los 18 años. Ahora sí TikTok tendría que aceptarme de todas formas con estos datos. Le vamos a dar siguiente. Pero miren me sale el mismo error. O la misma cosa me sale aquí. Lo sentimos no reunir los requisitos y bla 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 bla. Pero entonces ¿de qué forma es que me voy a registrar en TikTok? Porque yo quiero tener mi cuenta. Vamos a hacer una cosa. Todo eso hice para que ustedes se den cuenta. Porque muchas personas vi muchos comentarios. Yo tengo muchos videos ya acerca de esto. Y ahí es donde vi los comentarios que decían. No me acepta el año. No puedo crearme cuenta en TikTok. ¿Qué año voy a colocar? Puse un año arriba de los 18 años. Tampoco me acepta. Entonces no sé qué hacer y todo eso. Para eso es que les mostré estos pasos. Para que se den cuenta. Nos salimos directamente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. Vamos a entrar a la aplicación de Google. Que lo tengo por aquí. Y aquí en el buscador. Vamos a buscar. TikTok. Y nos vamos a meter a la página oficial de TikTok. Creo que es este. La primera. Tocamos en la primera opción. Y como ven aquí. Me ha parecido así. Pero le vamos a dar en esta personita. En esta personita que están viendo aquí. Y si quiero también puedo colocarle a modo escritorio. Y una vez que nos salga así. Le vamos a dar por aquí arriba. Donde dice inicial sesión. Pero le vamos a dar para registrarnos. Tocamos ahí en inicial sesión. Para que se abra la ventana de registro. Si ustedes se fijan por aquí abajo. Le vamos a poner en modo móvil. Eso. Creo que así está mejor. Entonces le damos en registrarse. Para registrarse. Tocamos ahí. Esto es para registrarse. No para iniciar sesión. Para iniciar sesión. Aparece una opción en color rojo. Por aquí abajo. Para registrarnos. Podemos registrarnos con todo esto. Ustedes ya saben eso. Vamos a darle para registrarnos. Para registrarnos con la primera opción. Así como estábamos intentando. En la aplicación de TikTok. Tocamos en la primera opción. Y aquí se nos abre también esta cosa. Directamente tengo que colocar la fecha de nacimiento aquí. Vamos a colocar cualquier mes. Cualquier fecha. Y vamos a colocar. Aquí recuerden. Van a colocar un año mayor de 18 años. Por más que ustedes tengan. Sean menores de 18 años. Pero pónganlo un año mayor de 18 años. Así para que les permita creerse una cuenta en TikTok. Ese consejo les dejo. Porque si en la aplicación no les aceptó. Cuando pusieron de primera su. Su año real. Y eran menor de 18 años. Entonces no cometan el mismo error. Al menos aquí. Para que no tengan problemas. Entonces seleccionamos un año. Que sea mayor de 18 años. Nada más. Ustedes pueden colocarlo. Cualquiera de aquí. Pero yo lo voy a colocar este año. Entonces ahora voy a darle en siguiente. A ver si me aparece ese cuadro molesto. Que decía que no cumplía los requisitos. Que para formar parte de TikTok. Y que lo sentimos mucho. Y bla bla bla. Le damos en siguiente. Y como ven ustedes. Aquí ya me está pidiendo el correo electrónico. Que yo ponga el correo electrónico. O el número de teléfono. Mi recomendación siempre es. Coloquen un correo electrónico. Siempre les voy a dar esa recomendación. Entonces. Colocamos el correo electrónico. Y listo. Ahora le vamos a dar siguiente. Porque ya pusimos. La fecha. El mes. El año. Todo eso. Le damos en siguiente. Al parecer esto. Hay que poner en modo escritorio. Porque hace un momento. Estaba en modo móvil. Y cuando puse el correo electrónico. Y hasta ahí llegó. Pero se estancó ahí. Le di siguiente. Y rebotó. Le di siguiente. Y rebotó. Y se quedó ahí. Pero ahora ya que lo puse en modo escritorio. Puse estos datos. El mes. La fecha. El año. El correo electrónico. Y la contraseña. Y por aquí al último. Me dice enviar código. Que obviamente seguro va a enviar a este correo electrónico que acabo de colocar. Le damos en enviar código. Aquí ya puse el código. Como están viendo. Ya saqué de mi correo electrónico. Es este código que me llegó. Ya puse todos los datos que están viendo aquí. También el código. Ahora solamente le voy a dar siguiente. Porque este código solamente va a durar unos segundos. Le damos en siguiente. Y como ven ustedes. Aquí ya me está pidiendo crear un nombre de usuario. Y por aquí abajo simplemente tendría que darle en registrarse. Y esto ya está. Este nombre de usuario. Ustedes pueden crearlo ahora mismo. O también después pueden crearlo. Una vez entrando a su cuenta. Porque aquí también pueden omitir saltar este paso. Un consejo es que les voy a dar esto. Cuando entren a la página. A la página oficial de TikTok. Ustedes pónganlo en modo escritorio. Tocan estos tres puntitos que está aquí arriba. Y lo ponen aquí. En modo escritorio. Marcan este cuadrito y ya está. Para los que no saben. Y entonces. Una vez cuando colocan eso. Recién es que rellenan todos los datos que estaban viendo hace un momento aquí. Aquí simplemente le voy a dar en omitir. Para luego crear el nombre de usuario. Seguramente me va a pedir que. Ponga el correo electrónico y la contraseña. Aquí solamente le voy a dar en esta personita aquí al costado arriba. Acercamos un poquito. Vamos a darle en ver perfil. Porque la cuenta ya está creada. Y como ven aquí. Esto ya es mi perfil. Y ahora. Una vez que ya logramos registrarnos. Ya tenemos una cuenta en TikTok. Vamos a. No es que siempre vamos a iniciar aquí en la página de TikTok. Vamos a irnos a Google. Y. Iniciar sesión ahí. No. Ustedes pueden hacerlo aquí en la página. Iniciar sesión. También en la aplicación. Y en este momento. Es que nos vamos a ir a la aplicación. Nos salimos de aquí. Y tocamos en registrarse. Vamos a iniciar sesión. Aquí ya no nos vamos a registrar. Porque ya tenemos nuestra cuenta. Le damos aquí abajo. Iniciar sesión. Y aquí en la primera opción. Tocamos para colocar. El correo electrónico. Con el que nos registramos. Y la contraseña. Una vez que aquí ya pusimos el correo electrónico. Y la contraseña. Le vamos a dar en. Iniciar sesión. Porque ya tenemos nuestra cuenta. Aquí simplemente vamos a resolver esto que está pidiendo aquí. Le damos en confirmar. Verificación completada. Ahora se va a iniciar la sesión. Ahora ya estoy dentro de mi cuenta de TikTok. Ahora me voy a ir a este perfil. Que está por aquí abajo. Donde está la personita. Al perfil. Y aquí está la cuenta. Simplemente tengo que crear un nombre de usuario. Y todas esas cosas. Como les dije en la página. Pero la cuenta ya la tengo aquí. Ya está creada. Ya puedo hacer todo lo que quiero. Ya puedo grabar videos. Ya puedo subir. Y esto fue todo por hoy. Recuerda que si te gustó el video. Si te sirvió. Comparte el video con todas las personas que conozcas. Dale like al video. Y comenta cualquier cosa. Y lo más importante de todo. Como siempre te digo. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise. Cada cuando yo suba un nuevo. Ya sabes. Vi. De. O.